Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes, como decimos siempre, para incluir a todos, todas y todes. Continuamos con otro programa de Mundo LGBT, Deportes y Diversidad. En esta ocasión tenemos a Lucas Garay, Coordinador General de Lobos Argentina. Buenas tardes Lucas, ¿cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Lucas, todo bien, todo bien. Bueno Lucas, sabemos que bueno, antes de comenzar a hablar sobre Lobos Argentina, cómo se produjo, sabemos que no es de una idea de acá, sino que viene de afuera y todo eso, y saber qué es Lobos Argentina, queríamos conocerte un poco, saber de dónde sos, y cómo comenzaste con el tema del activismo LGBT en el deporte, ¿no? Tus inicios, por decirlo así. Bueno, me presento, como me presentaste recién, soy Lucas Garay, tengo 33 años, y yo arranqué en lo que es el tema del deporte, en realidad desde muy chico, porque mi familia, acá en Los Polvorines, que es la zona donde yo vivo, acá en el norte del conurbano, en el año 2000, 2001, 2002, estaban a cargo de la Sociedad de Fomento del Barrio. Entonces, la parte del deporte y la parte social siempre estuvo presente en mi vida. Después de que nosotros nos alejamos de la Sociedad de Fomento, fui haciendo mi propio camino, y llegamos al deporte LGTB en el 2010, casi por casualidad, en plena era donde estaba explotando Facebook, y había un grupo que se llamaba Gays Apasionados por el Fútbol. Yo ya tenía asumida mi identidad sexual, mi familia ya lo sabía, mis amigos también, de hecho yo salí del armario a los 18, en el 2010 ya tenía 22, y a mí el fútbol me gustó siempre. De hecho, soy periodista deportivo, estudié, en mi primera carrera es esa, entonces lo tengo muy marcado en el ADN, todo lo que sea deporte, mi familia siempre fue muy deportiva. Entonces, me llamó la atención, entré a ese grupo de Facebook, y era en un primer momento un grupo donde había fotos de jugadores, y todo eso, hasta que me puse en contacto, allá por enero de 2010, con Ariel Velázquez, que es la otra pata de la Fundación de GAPEF, y ahí comenzamos nosotros, a armar este proyecto, porque nosotros decíamos, che, estaría bueno, ya que somos varios, de juntarnos a hacer un partido de fútbol, le tiré a Ariel. Ariel se enganchó con la idea al toque, y empezamos. Y nosotros tuvimos un par de cruces por mensaje de Facebook, por mensaje de texto después, y un par de reuniones en Capital. Yo en ese momento trabajaba en la zona de Parque Lesama, entonces lo que mejor me quedaba era encontrarme en el microcentro con Ariel, Ariel en ese momento vivía en Lanús. Entonces, bueno, de ahí arrancó el sueño de GAPEF. Nosotros no imaginábamos que este monstruo iba a crecer tanto, esa es la realidad, y además, también coincidió con la época del matrimonio igualitario. Entonces era como para todos los gays, gays, todos los LGTB, era una época fuerte. Y yo le decía a Ariel, el 15 sale la ley, y nosotros tenemos que tener el partido del 17. Y bueno, busquemos cancha. Yo le decía, ¿pero por dónde? Y Ariel decía, no, vamos a hacerlo en zona sur. No, le digo, vamos a hacerlo en Capital, porque nos queda bien a todos, y ahí vamos a hacer un equipo de zona norte, y otro de zona sur. Yo más o menos el equipo lo tenía armado, porque tenía un pibe que era amigo mío en ese momento, y después otros que se iban sumando, de ir hablando por el viejo y bendito MSN, o por a través de aplicaciones como de Levante, como era Manhan, el propio Facebook también, ir comentándole la idea, y así fueron surgiendo los dos primeros equipos de GAPEF. O sea, lo que en su momento era zona norte y zona sur. Y el 17 de julio de 2010, arrancamos con todo esto, a las 6 de la tarde en San Telmo. Hacía un frío, te juro que nunca había pasado tanto frío, en un lugar así al aire libre. Pero había sido una muy buena experiencia, y éramos 7. A la semana siguiente, 12. Después 18. Y en cuanto nos quisimos acordar, ya éramos en menos de dos meses 36 personas, lo que nos obligó en septiembre del 2010, ya a armar partidos los miércoles, y después a armar el campeonato de GAPEF, como lo conocemos. Y ahí se armaron los cuatro primeros equipos de GAPEF, los chicos que era el viejo zona norte, que fue el primer campeón de GAPEF. No se ve acá en la imagen, porque estamos muy lejos, pero sí lo puedo señalar, yo tengo acá como un cuadro en casa, donde están todos los campeones, ahí se me va un poquito el dedo, ahí está, y ahí está la foto de los chicos. Y después, se armó Morena Boys, Leones de Sion, y Big Pichis, que fueron los cuatro primeros equipos de GAPEF. Nosotros en su momento lo planteamos para hacerlo algo más recreativo, y el campeonato como hacerlo algo, bueno, es un tema de visibilidad, es un tema también de, bueno, vamos a ver qué onda, porque no es habitual de que haya un campeonato donde todos sean gays, en ese momento todos éramos gays en los equipos, y era todo muy artesanal, muy rudimentario, donde no había árbitros, el primer equipo que tuvo camiseta fueron los chicos, y después el resto de los equipos no tenía, ya fue creciendo el tema de las camisetas y las identidades de cada equipo, recién a partir del campeonato 2011. Pero los orígenes vienen de ahí. Y después estuve dos años más en GAPEF, ya dirigiendo un periodo pequeño a Big Pichis, y después ya armando nuevamente un segundo equipo, que fue Vikingos, que no ha tenido una muy buena experiencia en el campeonato. Ya era otra cosa, y ya era más competitivo, era diferente. Pero la idea siempre fue de armar un grupo donde todos puedan sentirse libres y puedan jugar a la pelota sin importar tu orientación sexual. Y ahí arrancamos. Muy bien. Qué bueno es recordar eso, porque recuerdo yo también, como vos decías, había comenzado con el activismo en el deporte LGBT, como vos comentaste, esto fue primero un partido amistoso entre zona norte y zona sur. yo estaba en lo que era el equipo de zona sur, y el primer partido nos llegamos a completar para dos equipos, y bueno, pero después, como decís, se fue creciendo y dieron origen a los cuatro primeros equipos, de los cuales, bueno, así como vos estabas, creo que estabas en los chicos, ¿no? Estabas vos. Sí. Estabas en Morena, en Morena Boy, y creo que todavía siguen chicos de esa época, de hace diez años, todavía continúan en la PF, como Mojito, creo que él estaba ahí en los chicos. Mojito era, claro, era mi arquero, estaba Alejandro, que era uno de los defensores, Alejandro lo jugó hasta el 2014, más o menos, igual que Federico, Lacher, Lacher, que fue mi primer capitán, y que siempre, cada vez que es el cumpleaños, tanto el mío como el de él, no sabemos cruzar mensajes, y siempre me dice mi DT, y ya le digo mi capitana, y era alguien que unía a todo el grupo. Bueno, el colo que está viviendo, Cristian, que está viviendo en Córdoba, de Yaví, no sé nada, hace un montón de tiempo, y de Leán, que era, para colmo, el tema de Leán es algo medio complejo, porque él era policía. Y la fuerza, Leán, Leán hace, exacto, acá hay muchas cosas que vamos a tratar de decir con pseudónimos, ¿viste? Porque hay que, por ahí no, no blanqueó todavía su situación en los trabajos, pero Leán hace era policía en ese momento, nadie sabía en la fuerza su orientación sexual, entonces, fue un, un proceso un poco complejo, hasta que después, creo que un año y medio después, salió, salió del armario, y se había armado, los chicos, se había armado un muy lindo, un muy lindo grupo, y después creo que también pasó exactamente lo mismo con el resto de los grupos. Era todo una camaradería. me acuerdo que de Leán porque habíamos, me acuerdo que en esa época íbamos a bailar a La Plata, y bueno, fuimos con un grupo para allá, y después cuando veníamos, vimos que en el auto tenía cosas de uniforme de policía, en una de las paradas empezamos a poner el traje, yo usé la gorrita, así que me recuerdo de Leán. Estaba Leo también de Morena, que también creo que todavía continúa. Claro, Leo Martín fue uno de los primeros, bueno, el Colo, mi amigo el Colo, que con el Colo tenemos una relación muy particular, o sea, nos hicimos amigos a partir del fútbol de GAPEF, pero como los dos somos de River, vamos a la misma tribuna, vamos hace 11 años, bueno, ahora por WhatsApp, pero vamos a la cancha siempre, siempre a ver a River y fuimos a todos lados con el Colo, donde se podía ir íbamos juntos nosotros. Y tenemos otro amigo más que se llama Mauro, es otro de mis mejores amigos, nosotros nos autodenominamos los putos de la San Martín, la San Martín Alta, que ya llevamos 11 o 12 temporadas, le decimos así, y viste, siempre el tema del fútbol, fundamental en la vida mía, viste como todo se va interconectando. Está bueno, ¿estuviste en la época cuando se crearon unas credenciales de socio, o ya no estabas en ese momento? Las credenciales plásticas, sí, de hecho, la tengo guardada, y está guardada, yo tengo en una cajita, donde tengo varias credenciales, documentos viejos, entradas de la cancha, y entradas de recitales. Entonces, esa credencial, yo la tengo guardada, y está ahí en esa cajita. Bueno, yo era el socio número 3, así que estábamos ahí, vos eras el 2. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, ahora con el nuevo empadronamiento quedé en el 35, pero bueno. Pero bueno. Bueno, mirá, ya pasaron los 12 minutos del primer bloque, así que vamos a ir a un primer corte, y vamos a volver acá a charlar con Lucas, así que bueno, vamos a un corte, y volvemos. y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, después del 2012, cuando estaba con el último equipo que tenía en esta primera etapa de GAPEF, con vikingos, el campeonato había sido muy malo. Yo reconozco que soy una persona competitiva. A mí me gusta competir. Aparte de ir a divertirme todo, para ir a divertirme y relajarme están los recreativos. En ese momento yo estaba estudiando, no me daba mucho, además vivo lejos de donde se juega GAPEF. Entonces, es complicado, para mí era muy complicado ir un miércoles a estar en los recreativos. Entonces, lo que pasó es que, bueno, en el equipo del campeonato fue un desastre. Creo que ha sido uno de los peores equipos de la historia de GAPEF. Lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco, me hago cargo. Y las cosas habían terminado muy mal. Además, yo en ese momento tenía un amigo, no voy a nombrar a esa persona porque habían quedado las cosas muy mal, que fue una de las personas que más influyó como para que yo me fuera, porque tenía otras intenciones. Nosotros en ese año 2012, a Ariel le habíamos presentado un proyecto, que después Ariel lo terminó realizando, de lo que fue y de lo que es GAPEF hoy en día, donde hablaba del tema de las filiales, hablaba en este caso del tema de empezar a abrirse a otros deportes, de ir avanzando en la constitución de una asociación civil, que es lo que después los chicos completaron ese proyecto. O sea, yo me siento parte de lo que es ahora, porque parte de lo que era mi proyecto se llevó a cabo. Y se llevó a cabo de una mejor manera de lo que yo creía. Entonces, sumado a un par de cuestiones personales mías, y laborales también, a fines del 2012, a principios del 2013, tomé la decisión de alejarme de GAPEF, y enfocarme en mí. Entonces, fue una época en donde yo aproveché, tuve un cambio, un ascenso en mi trabajo, me dedicaba a lo personal mío. Estudié los tres años de periodismo, me recibí en el 2016, y tanto Nando Ferreira, que es uno de los chicos que fundó uno de los primeros jugadores del O.S. y que integraba uno de los primeros equipos de GAPEF, siempre me dice, volvé, volvé, el colo también, ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo vas a volver? Yo decía, no, todavía no es el momento, estoy con la facultad, estoy con otros proyectos. Y yo en el 2017, después de haber viajado a Brasil, dije, en algún momento, me parece que este puede llegar a ser el momento de volver. Pasó, yo lo tomé ahí como diciendo, bueno, en algún momento, veremos cómo lo armamos después de tanto tiempo, no tengo jugadores, cómo hago. Y en julio del 2017, me contacta Nando y me dice, che, me dice, armamos un equipo nuevo que se llama Lobos, que viene de México, que abrió su filial en Argentina en noviembre de 2016, me dice, y estamos queriendo armar Fútbol 11. Le digo, mirá, yo no soy técnico, soy periodista. Me dice, no, vení, sumate, y después vamos viendo qué es lo que pasa. Bueno, dale, vamos. Armamos un primer entrenamiento, también, a tener en cuenta, siete personas. Aparte es armiento. Me da lo que es el siete, es algo importante para iniciar algo. Y bueno, arrancamos, ahí lo conocí a Maxi Lancelot, que era el coordinador de enlace de Lobos, y después me puse en contacto con Walter, que era el coordinador, Walter Brizuela, que era el primer coordinador de Lobos. A la segunda semana éramos 14, 15, y no podíamos practicar en Parque Sarmiento, porque no sé qué evento había, y fuimos a una cancha en San Telmo. Y ahí empecé a armarlo, hice un 7 contra 7, y sin querer, ahí creo que se empezó a armar el primer equipo de Lobos del 2017. Después de que nos agarraron varios domingos de lluvia, de que era muy complicado también armar los equipos de once, porque la mayoría jugaban a APF el sábado, el proyecto de fútbol once estaba muerto. Justo había arrancado en agosto el campeonato de APF, agosto del 2017. Walter había hecho un cambio muy grande entre el primer equipo y este segundo equipo, se incorporaba a un par de jugadores nuevos, pero Wally sentía que no le encontraba la vuelta. Entonces agarra y me manda un WhatsApp y me dice, Lucas, como en fútbol once me parece que no va ni para atrás ni para adelante, me dice, ¿no querés agarrar el equipo de fútbol 5 para APF? Y yo creo que las mejores decisiones son las que tomo sin pensarlas. Y automáticamente dije, sí. Y bueno, ahí arrancamos, y el primer partido que fue el 26 de agosto del 2017, el equipo había perdido el primer partido, y estaba último, por la diferencia de gol, estaba último en la B. Y cuando llego, lo primero que hago es acomodar un par de piezas del equipo, lo meto a Johnny Galeano, que fue uno de mis primeros jugadores, fue el primer cambio que yo hice, y le dije a Johnny, vos andás a jugar atrás, vos, Juan, Juan Maidana, que fue el capitán, también le digo, vos vas a ser el capitán. Lo primero le dije en el vestuario. Digo, vos vas a ser el capitán y vos vas a jugar adelante. Y acá le digo en GAPF, juegan todos, dos atrás y dos adelante. Vamos a jugar de una manera distinta. Me acuerdo en la cara de Franco y de Jesús, que eran los otros chicos, me miraban como diciendo, este tipo está loco. Le digo, no, van a jugar tres atrás y uno adelante. Y de los costados van a subir y bajar constantemente. No, estás loco, me decía Jesús. No tenés idea de lo que es este campeonato. Le digo, yo fundé este campeonato, yo sé lo que es este torneo. Le digo, por más de que yo haya estado mucho tiempo afuera, sé la manera en la que lo podemos llegar a ganar. Bueno, me dice, está bien. Y ahí empezamos. El primer partido no fue mal. Perdimos 6 a 5. Perdimos sobre la hora. Y fue un desastre. Ya Jesús fue el primero en cuestionarme. Me dice, gritás todo el tiempo. No puede ser que estemos corriendo, que vos nos haces defender mucho que esto, que lo otro. Le digo, confía en mí que algo grande vamos a sacar en este equipo. Y Juan siempre fue muy leal a mí. Fue una persona que lideró dentro de los jugadores el grupo. Entonces, de ahí empezamos a construir. A construir el grupo. A construir el equipo. Y de a poco empezamos a ponernos objetivos cortos. El primer objetivo es pasar a la ronda de ascenso. Listo. El equipo entró por la ventana. Fue mejor cuarto. Y después, cuando estábamos en la ronda de ascenso, era ascender. Estar entre los cuatro primeros. Y en cuanto nos quisimos acordar, éramos los punteros. Y cuando nos toca el partido con los dos, que si lo quieren ver está en YouTube, que lo firmó Mundo de APEF, nosotros éramos punto. O sea, nadie daba nada por nosotros. Y ganamos ese partido y prácticamente sellamos nuestra suerte en el campeonato. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que, bueno, que podíamos creer en nosotros. Era un grupo que estaba muy consolidado. Fueron muy importante la unión de los hermanos Maidana, de Ezequiel Maita, de Jesús Parales, de Johnny Galeano, de Esteban, el chino. Y éramos seis. O sea, estábamos todos unidos. Maxi, Walter y yo, como las cabezas del grupo y los jugadores adentro de la cancha. Yo creo que si las cosas están claras y se unen todos, se logran buenos resultados. Además, Maxi siempre me hablaba de la experiencia que él vivió con los chicos de Lobos México cuando él fue a Miami y que los conoció. Entonces es como que Maxi también me metió en la cultura de Lobos. Y eso fue muy importante para mí y para el grupo. Lo que comentaste es que la idea de Lobos, el surgimiento de Lobos Argentina, el origen lo traen desde México, ¿no? Porque el equipo original es Lobos México, ¿no? Sí. En el año 2017 ellos participaron en los O-Gain ahí en Miami, que justamente ellos estaban en el mismo hotel cuando nosotros estábamos con Dogos y estábamos en el mismo hotel y conocimos a los chicos de Lobos México. Maxi se contacta con ellos y cuando Maxi viene para Argentina viene él con la idea de crear lo que sería Lobos Argentina en Fútbol 11. En Fútbol 11. Porque ya habían tenido un contacto, Gigi, que es, yo le digo mi CEO, el coordinador general de Lobos, con Walter, ya entre 2015 y 2016. Y el proyecto de Lobos Argentina se hizo realidad en noviembre del 2016. Entonces, a partir de ese momento, los primeros siete meses fueron bastante complejos, porque Walter tuvo que armarlo, conseguir las camisetas, bueno, adhirió a Lobos a la federación, por eso es que tengo acá la bandera de la federación, somos un equipo adherido a la federación. Y fue una época complicada. Estaba ordenado en algunas cosas y lo deportivo era como que no terminaba de cuadrar. Y cuando llego yo en agosto del 2017, termina de cuadrar lo deportivo. Y lo de 11, agradezco que haya fracasado en ese momento, porque me permitió acomodar y armar todo lo de 5. Ah, sí, sí. Bueno, no, porque vale aclarar que Lobos, Lobos México, es un equipo de Fútbol 11. Exacto. Es como Dogos, hoy acá en Argentina, es Fútbol 11, no se dedica a Fútbol 5. Claro, Fútbol 5, para ellos acá, es una apuesta, después de la experiencia de Fútbol 5 de Lobos Argentina, se hizo Lobos USA, que ellos juegan en 5 y 7, Lobos Perú, que también juegan en 7, y está Lobos Colombia, que es el hermanito menor que tenemos y que todavía está tratando de armarse. La idea de Gigi, la idea de nosotros como grupo Lobos, es extendernos a Chile, ojalá en algún momento podamos hacer Lobos Brasil también, pero tiramos nosotros las líneas como para que lleguemos a todo el continente. Está bueno. Bueno, mira, justo comentaste que Lobos viene con el origen del Lobo México, después Lobos Argentina, Lobos Perú, ahí armándose Lobos Colombia, pero bueno, siempre con la base de Fútbol 11 y después se va viendo. Si se amplía esto o Fútbol 5 como quedó acá más formado, Fútbol 7 en Perú, y bueno, no sé qué tipo de fútbol va a ser en Colombia. Por ahora la idea de Colombia es armar 5 o 7, eso era lo que yo tenía entendido, lo que nosotros teníamos en nuestro grupo armado y lo que se había hablado era 5 o 7. No es sencillo empezar, no es sencillo para nada empezar un grupo de la nada y por eso es que por ahí hay algunos grupos que cuestan más. Sí, es lo que dijiste, muy importante mantener un equipo y más de fútbol, cuanto más son, más complicado manejarlo, ¿viste? Así que bueno, vamos a ir a un segundo corte porque pasa volando esto y volvemos ahora con Lucas Garay para hablar sobre esto, toda la transformación que viene haciendo Lobos desde México a Argentina y cómo lo bien que le fue en Fútbol 5 con esta idea de que pensaron que no se iba a acomodar y la verdad que fue bastante bien, así que y qué ideas tienen ahora a futuro, ¿no? así que ahora volvemos con Lucas Garay y Gracias por ver el video. 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 Bueno, continuamos acá con Lucas Garay, hablando sobre Lobos Argentina. Vamos a comenzar ahora a saber un poco sobre en qué eventos, en qué torneos participaron a partir de 2017. Creo que ahí es donde empezaron a activarse o a formar el equipo de este fútbol 5, por decirlo así. Desde el 2017 hasta ahora, hasta lo que es 2021, ¿en qué evento participaron? ¿Cómo fue la participación de Lobos en dichos eventos? Nosotros participamos en dos TNI, Torneo Nacional por la Inclusión, organizado por la Secretaría de Deportes de la Federación. La idea de los coordinadores anteriores era participar en el 2017, pero por falta de fondos no lo pudimos hacer. Además por un tema de planificación deportiva, porque estábamos justo peleando el campeonato de la Serie B de GAPEF. Entonces no pudimos viajar, declinamos la invitación que nos hicieron. Y participamos en los eventos de 2018 y 2019. En 2018 el TNI se hizo en el Senar. Participamos dentro de la Copa de Plata, la cual Lobos ha ganado. Y ese fue nuestro primer contacto con los equipos del interior y de distintos lugares de toda la región metropolitana. En el 2019 tuvimos nosotros la participación en Corrientes. Ya teníamos nosotros asegurado el alojamiento y el cupo por haber salido campeones en el 2018. Lo que quedaba era ver qué equipo iba. Nosotros en el 2019 en GAPEF sufrimos el descenso de la Serie A a la Serie B, lo cual provocó ya a fines de 2018, antes del TNI 2018, el recambio, en el cual en octubre de 2018 yo me hago cargo de la Coordinación General, prácticamente a ciegas, sin saber nada cómo se manejaba. Y bueno, empecé ahí a... así estaba. Y fui orientando el barco. Tomé malas decisiones deportivas durante el 2019. Sabía que tenía el TNI a fin de año, entonces también era una presión. Y tuve que armar un equipo completamente nuevo. Dentro de todo ese equipo nuevo, cuatro jugadores son los únicos que pudieron viajar y se invitó a chicos de cruzados, otro equipo que integra a la Liga de GAPEF. Y al Colón, mi amigo, para que pudiera completar ese equipo. Y a Hernán Varela, el actual tesorero de GAPEF. Armamos un equipo bastante competitivo, que logró el cuarto puesto en Corrientes, donde tuvimos un partido como para memorar y que quedó una linda rivalidad deportiva con los amigos de Defensores, que fue uno de los partidos más emotivos de ese campeonato. Así que eso nos pasó en Corrientes. De hecho, Mauro, uno de los chicos de mi equipo, y José, son los que vienen desde esa época, ellos me contaron que su primer viaje afuera, para competir en un torneo, fue el viaje de Corrientes. Hay una máxima que tengo yo acá en Lobos Argentina, que es que en Lobos juegan todos, sin importar su orientación sexual, su ideología política, su origen, ni su nacionalidad, ni su religión. Entonces, somos un equipo completamente diverso, y va a todos. A veces los pibes no pueden pagar la cancha, otras veces necesitan un par de botines, otras veces necesitan a alguien que los escuche, porque eso es algo que sucede también, y bueno, se va armando la dinámica del grupo. Y después tuvimos dos torneos en Mar del Plata. Uno en el 2018, que fue la Copa de Origen, donde la idea en ese caso fue fomentar el deporte o el fútbol LGTB en Mar del Plata. Fue la primera experiencia que tuvieron los chicos de Mar del Plata, compitiendo contra otros equipos. Fuimos con GAPEF, GAPEF en este caso llegó a los dos mejores equipos del momento. No está bien lo que voy a decir, pero yo creo que eso fue un error, porque vos cuando vas a competir contra, o vas a un lugar a promocionar el deporte LGTB, no tenés que llevar tu mejor equipo para competir y hacerle 35 goles. Tenés que llegar a los que quieran y los que puedan ir, y tratar de ver también cómo están los pibes que están del otro lado. Es acordarse de cómo éramos nosotros en el 2010. Y se llevó a los dos mejores equipos de ese momento, que eran en ese momento Leonés y Guatemala. Y la diferencia que había con los chicos de Mar del Plata fue muy grande. Y a raíz de ese viaje, nosotros como llevamos un equipo, dos equipos, uno para competir con los BAPEF, que salimos terceros nosotros, y otro mucho más tranquilo, más recreativo, hizo que pudiéramos tener una muy buena relación con los chicos de Zorros. Y vino la Copa Daniela Castro en 2021, que nosotros nos habíamos quedado dos veces afuera de la de Rosario por un tema de cupo, de calendario, que ya teníamos las intenciones de ir, porque con Yaguareté siempre tuvimos una muy buena relación que quedó desde el TNI 2018. Y ahora, en 2021, como se daba la casualidad que nosotros íbamos a ir a Mar del Plata, como premio del campeonato de verano que estábamos jugando nosotros en Centenera, porque nosotros nos fuimos de GAPEF después de un hecho de violencia bastante lamentable que nadie ha hecho nada, y que hasta el día de hoy nadie se ha expresado públicamente. Nosotros decidimos dejar GAPEF, y bueno, dijimos, estábamos compitiendo en otro lado, terminaba justo el campeonato en 20 de marzo, Semana Santa era a principios de abril, y bueno, empezamos a hablar con los chicos de Zorros que íbamos a ir a visitarlos y demás, y saltó la Copa Daniela Castro. Lo cual, se armó un muy lindo torneo, muy bien organizado, los chicos de Zorros hicieron un trabajo de 1 al 10, de 15, muy bueno, y nosotros salimos terceros en ese torneo. Tuvimos millones de dificultades, no lo voy a negar. Tenía la intención yo de ir con un equipo que era la base de lo que estaba compitiendo, se fueron bajando los jugadores por problemas personales, problemas económicos. Después, invitamos gente, un par de jugadores de nosotros, uno se bajó dos días antes, ya teniendo el pasaje sacado, otro ni siquiera apareció el día que teníamos que irnos en el micro, y eso que el micro salió dos horas más tarde, en el medio se pinchó una rueda, íbamos seis, y los chicos de Marden nos prestaron a Rodrigo, que él terminó completando el grupo. Y bueno, pasamos miles de dificultades, ir con el miedo del tema del COVID, de hecho, en el hostel donde nosotros paramos hubo casos de COVID, y nosotros ninguno, nos mantuvimos en nuestra burbuja, llegamos a tener chicos que estaban al límite físicamente, y pudimos obtener un tercer puesto que para mí es como si fuera un campeonato, y para los chicos también. Se armó un grupo hermoso, y es el grupo que apunta a seguir viajando en los próximos torneos. Hay uno que se va a organizar en septiembre, aproximadamente, en Paraná, con los chicos de Carpinches, que ya estamos invitados, lo cual nosotros vamos a ir. Bueno, el año que viene a Rosario, y el año que viene a Mar del Plata, seguro, seguro, esos son los seguros seguros. El evento de Mar del Plata fue hace poco, en febrero, ¿no? No, el de Mar del Plata fue en Semana Santa, el 2 y el 3 de abril. El 2 y el 3 de abril. El de febrero fue el de Rosario. Ah, cierto. Habías comentado algo muy importante, esto de lo que dijiste, así, Lobos, Argentina, pertenece a la Federación Argentina LGBT, dentro de la cual está la Secretaría de Deporte LGBT, ¿no? Sí. Dentro de la Secretaría de Deporte hay creo que son dos, o dos organizaciones, o dos equipos LGBT. ¿Ustedes pertenecen a la Secretaría de Deporte LGBT, o no? Sí. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Deporte de la Federación. Lo hacemos desde el año 2017, desde que estamos nosotros incluidos. dentro de la organización hay, bueno, está GAPF, como Orga, está Guatemala, Leones, Osos, Defensores de Buenos Aires, Martina Céspedes, Hecho, Club Social, América Volley, Dogos, Osos de Buenos Aires, Después hay algunos, Bucaré de Rugby, de Rosario, después están los chicos de Corrientes, que esos son como nuestros hermanitos menores, porque después del TNI 2019, Ariel, que era el secretario en ese momento, dejó esa semillita, y Corrientes empezó a crecer. Es muy bueno el laburo que está haciendo Dylan, allá en Corrientes, y está empezando a crecer esa zona. Y sí, somos varias organizaciones, somos varias. Creo que ya habré nombrado más de 12, 13, no me quiero olvidar de ninguna, hay otras que no las tengo registradas, o por ahí hay algunos que se repiten, porque son de GAPF Volley, o GAPF Natación, pero en realidad yo nombro a una, a la madre. ¿Dentro de lo que es la Secretaría de Deportes, reciben algún tipo de ayuda o subsidio, para los equipos, para participar en los eventos? No, 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 nosotros por el momento no recibimos ningún subsidio, nosotros lo hacemos a pulmón, en este caso, como yo digo, mi sponsor es mi trabajo, la caja de ahorro y seguro, y el trabajo también, que van del trabajo particular de cada uno de los chicos. O sea, nosotros nos autosustentamos. Ok. Bueno, mirá, vamos a ir justamente al último bloque, al último corte, por decirlo así, y vamos a volver acá a hablar con Lucas, para ya cerrar un poco, a ver cuál es el objetivo que tiene ahora Lobos Argentina para el 2021, él mencionó igual algunos torneos, que creo que por la situación que estamos pasando, hay que rever todo, porque había un torneo en Salta este mes, y se canceló, el evento este de Carpinche en septiembre, están los juegos LGBT de noviembre en Buenos Aires, los juegos en la costa, está la de Mar del Plata, después los chicos de Rosario también, ya los de Yagualité, un montón de torneos que están ahí, agarrados por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, nos vamos a un tercer corte, y volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos acá con el último bloque, de Mundo LGBT, Deporte y Diversidad, con Lucas Agaray, el Coordinador General de Lobos Argentina. Como habíamos hablado en los bloques anteriores, un comienzo en la PEF, después con la idea de Fútbol 11, pero después se inclinó a lo que es Fútbol 5, cómo surgieron los logos del origen, que sería Lobo México, Lobo Argentina, Perú, Colombia, los torneos que participaron, los TNI 2018, 2019, en corriente, que creo que fue uno de los mejores, lo que llegó al colectivo LGBT, pues hubo más de 800 participantes, de esto, creo que fue la quinta edición del TNI, y después, bueno, su última participación en Mar de Plata, que, bueno, se tuvieron que completar con uno de allá, con Rodrigo, pero le fue bien, quedaron en tercer puesto. ¿Qué es lo que crees, Lucas, que le faltaría a Lobos Argentina para seguir creciendo, o cuáles serían las trabas que le faltaría como para seguir avanzando como equipo, ¿no? En primer lugar, nosotros veníamos de, veníamos de una situación en el 2018, en donde yo no tenía ni idea de cómo, cómo se manejaba, este ambiente, de vuelta, después de tantos años de estar afuera, y lo primero era tratar de, comenzar a armar un grupo, dotarlo de una indumentaria, porque nosotros no teníamos, mucha indumentaria, de hecho, esta es la primera camiseta que se pudo hacer en esta gestión, y después, ya estamos más consolidados del tema del objetivo grupal. En lo deportivo, ya nos establecimos como que somos un equipo que donde tiene que ir a competir, siempre tiene que estar entre los cuatro primeros, de hecho, desde México también nos exigen un tema de resultados, porque desde México nos dicen si nosotros tenemos buenos resultados, vamos a lograr visibilidad, y si tenemos visibilidad, el trabajo se ve. Ya tenemos un grupo, una base de cuatro o cinco compañeros que vienen trabajando con nosotros, Mauro, José, Pana, Marcelino, que es una de mis manos derechas hoy en día, también ha participado en varios equipos LGTB en GAPEF, y se sumó este año. El Colo en los viajes, que es, aparte de ser mi amigo, es una de las personas más importantes que viene aportando a este proyecto, y la idea para nosotros es, en lo deportivo, primero yo voy a separar lo deportivo y después lo institucional, en lo deportivo es llevar este mismo grupo de jugadores que tienen promedio 23, 24 años, llevarlos a un pico de rendimiento deportivo de acá al 2023, y tener la posibilidad de competir en algunos torneos internacionales. Para luego después hacer un recambio, que es lógico, siempre los recambios cada tres o cuatro años en los equipos los tenés que hacer, y con vistas a los Gay Games del 2026. Lo deportivo apunta a llegar con una base consolidada, fuerte, ganadora, entre el 2023 y el 2026. Y estos chicos se van superando día a día. En lo institucional, a mí lo que me gustaría es comenzar a abrirnos a más deportes, poder tener sponsor, para poder estar más aliviados económicamente, poder seguir creciendo. Me gustaría en un futuro armar las lobas, que es un proyecto que habíamos arrancado en el 2019, pero que se truncó. Lo bueno es que las lobas ya van a arrancar con camisetas, porque gran parte de las camisetas que teníamos nosotros ya están reservadas para las chicas. Después, en algún momento, tirarnos a básquet, a hockey, pero hockey, básquet, básquet y hockey 5. También es un proyecto mío tratar de avanzar en lo que es tenis de mesa, volei, por qué no, y por ahí mucho más adelante, cuando ya esté consolidado el grupo de varones y seamos muchos más, avanzar también en Fútbol 11. Me encantaría y sueño con que Lobos tenga su propio lugar, donde sea la cueva de la manada, donde podamos estar en nuestras canchas, donde se puedan organizar los eventos, donde se puedan organizar reuniones, así que eso sería el gran sueño que tengo, que tengamos nuestra propia casa. Qué bueno lo que dijiste, yo creo que esto hay que pensarlo a nivel general, yo creo que contando con todos los equipos que uno conoce, ya en Buenos Aires ya somos casi 800 deportistas LGBT y decime si no, con 800 socios no podemos tener un club propio, yo creo que tranquilamente podríamos tener todo. Estaría muy bueno, de hecho las organizaciones deportivas LGTB tienen que tener su polideportivo, tenemos que tener el polideportivo de la diversidad, en donde podamos desarrollar todas nuestras actividades, o sea, todos los equipos que esté abierto para todos, que haya varias canchas o playones donde se puedan organizar ahí los campeonatos de fútbol organizado por la federación, que eso estaría bueno en algún momento plantearlo, estaría bueno también tener las canchas de volei para no tener que andar alquilando más lugares y donde después todo el aporte sea directamente para nosotros, para poder seguir haciendo deporte y soy consciente de que una persona menos en la calle, una persona en una escuela, una persona en un club, es alguien que estás alejando de la marginalidad, a mí me pasa con mis propios jugadores, por ejemplo, me pasó que uno de los chicos me diga gracias a vos pude conocer el mar, algo tan sencillo para nosotros y para mucha gente y uno de los chicos me dice gracias a vos y gracias a vos pude conocer el mar, entonces, esas son las cosas que te terminan llenando, o como por ejemplo me dijeron el primer viaje que hice fue gracias a Logos y esas cosas no se olviden. Como vos dijiste, creo que no estamos cerrados en que tenemos una misma idea como referente deportistas LGBT creo que en algún momento nos tendríamos que juntar todos, todas y todes y olvidarnos un poco de nuestros niveles de competencia nuestras diferencias políticas porque muchos equipos están separados por eso muchas asociaciones en lo que es en la parte LGBT ¿no? y aceptar tenemos un bien común más allá de lo deportivo y todo ¿no? buscar un lugar físico que nos albergue a todos sería creo que sería el sueño de todo deportista LGBT un lugar donde una casa donde uno se sienta cómodo ¿no? y siempre nos siguen preguntando ¿por qué siguen surgiendo los equipos LGBT? porque todavía en los equipos heteronormales no existe la comodidad que uno siente cuando está en un equipo de confianza con la bandera del orgullo donde los chistes que podemos hacer no tenemos que estar callando muchas cosas pero bueno es algo como tu idea futuro es la idea de todos los deportistas LGBT no futuro ojalá podamos llegar a eso en algún momento nosotros tenemos dentro de nuestro plantel chicos hetero y que se les están enseñando cosas de diversidad saben un montón de cosas saben lo que es es el tema de identidad de género por ejemplo es causal de expulsión del grupo una persona que hace un chiste transfóbico o que tiene una conducta transfóbica o homofóbica porque hay que tener respeto de la diversidad y de las distintas personas del colectivo LGBT y los chicos van aprendiendo y a su vez el día que ellos los heteros que integran el grupo sean padres a sus hijos les van a enseñar una cultura de tolerancia eso es lo que nosotros estamos buscando el verdadero cambio eso es fundamental yo creo que como reflexión final nosotros desde el deporte LGTB no tenemos que estar separados tenemos que estar todos unidos y tenemos que ir por el bien común no podemos nosotros guiarnos por los intereses personales tenemos que sacarnos nuestras camisetas y empezar a pensar en los demás no podemos tener la camiseta de Lobos la camiseta de Defensores la camiseta de Dogos de GAPEF no de Tev de Monarcas por nombrar algunos no hay nada en particular con esas organizaciones pero creo que tenemos que pensar en el bien común Argentina es un país hermoso es un país grande tenemos una realidad cultural diferente a la de otros países de la región y podemos hacer muchísimas cosas creo que si nosotros estamos unidos vamos a poder conseguir sponsors vamos a poder conseguir más apoyo gubernamental que en algunos lugares pasa en otros no pero lo vamos a poder conseguir y vamos a lograr esa visibilización que estamos buscando para nuestro deporte creo que es un trabajo muy difícil que tiene el secretario o secretaria de la Secretaría de Deportes LGBT porque creo que como secretario de Deportes LGBT tiene que ser el ente regulador de todos los deportes LGBT a nivel nacional hay que pensar también disculpa que te interrumpa de que Argentina tiene 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entonces hay que tener una mirada no tan porteño-centrista sino que empezar a mirar al interior porque acá en Capital Federal y en el conurbano bonaerense las cosas están un poco más resueltas son un poco más fáciles pero es distinto en Salta en Tucumán en Corrientes que se hizo un muy buen trabajo que en la Patagonia o en Mendoza o en Córdoba hay que empezar a mirar el interior y empezar a trabajar por eso está bueno bueno Luca antes de despedirme quería hacer dos cositas hacer dos avisos parroquianos durante los próximos días vamos a empezar de vuelta con nuestros ciclos de vivos de Instagram de Manada Conectada así que me estaré contactando con los invitados esta segunda temporada va a ser relajada como la primera pero va a tener otros invitados donde se va a poder conversar como si estuvieras en el living de tu casa y por otro lado quiero aprovechar esta ocasión para presentar la nueva camiseta de lobos que la vamos a empezar a usar en nuestro torneo donde estamos jugando en Centenera que es un torneo hetero pero a nosotros nos ha abierto las puertas nos sentimos muy cómodos y calculamos que nos vamos a quedar todo el 2021 y no sabemos cuánto tiempo más así que vamos a presentar esta nueva camiseta que se llama la idea es ponerle un nombre la anterior era Lobo Ártico que es esta por el Lobo Blanco la sangre y el luto y por último esta es Lobos en la piel y en el alma así que si querés compartirla Hugo bueno Lobos Argentina en la piel y en el alma este diseño lo elegimos en el 2018 así que imagínense hace cuánto que viene está inspirado en la camiseta argentina de ese mundial nuestro escudo tiene las dos estrellas por los dos campeonatos que obtuvimos a este momento y en las mangas tenemos el Lobo Multicolor que es el escudo de Lobos a nivel general nosotros acá en Argentina para la competición tenemos este este Lobo que es un Lobo más aguerrido y además coincide porque en la piel y en el alma porque en la manga derecha que ahora no se puede ver porque tengo una remera manga larga tengo tatuado el escudo de Lobos así que por eso es que todos somos parte de un mismo equipo de una misma manada y bueno esta es la presentación de nuestra nueva camiseta bueno Lucas la verdad que quería agradecerte por el tiempo vamos a seguir charlando obviamente y bueno cualquier cosa que necesite existe en nuestros medios en Instagram ahora que pertenecemos a la Confederación Argentina de Deportes también es un espacio que nos brindan somos el primer equipo LGBT por decir dentro de una confederación es un gran paso como todos los deportistas que están haciendo un gran paso dentro de cada una de sus confederaciones así que bueno más que nada agradecerte y saludos a todos Lobos México que los conocí cuando viajé en Miami en 2017 Lobos Argentina que conozca la mayoría y bueno espero que que le vaya bien en este 2021 muchas gracias Hugo y bueno hay que esperar a que venga la manada mexicana en noviembre a visitarnos así que un beso grande para todos para todos para todas y para todes finalizamos nuestro último en nuestro programa de mundo LGBT Deportes y Diversidad para la Confederación Argentina de Deportes